Cuando te empieces a hacer la siguiente pregunta, tu vida cambiará por completo. Pregúntate lo siguiente, ¿es esto esencial? Perdemos demasiado tiempo y energía haciendo cosas que no son realmente importantes o esenciales. Cuando descartas lo que no es esencial, puedes centrarte en las pocas cosas restantes que sí lo son y hacerlas mejor. ¿Es esto esencial? Hazte esta pregunta y mira cómo tu vida mejora.